Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador Porque Él miró mi humildad, todo el mundo me aclamará Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor Al humilde Dios levantará, al soberbio lo derribará Al hambriento le dará su pan y a los ricos los despedirá Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor Desde siempre Dios nos eligió, para ser testigos de su amor Su misericordia y su bondad, con nosotros siempre estará Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor Y la Virgen Santa le cantó al Señor, dándole las gracias por su gran amor